En Colombia, en Colombia tejemos paz, tejemos de eso, que viva Colombia, un fuerte aplauso para Colombia, viene arriba Rafael Santos Y dice, le corté de mi otro sobrino también, también vale la pena ¿Qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de Dios que en su puente se la marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de Dios que en su puente se la marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de mí si me llegas tu amor? Quedó como el río, la calle y la flor ¿Qué sería de mí si me llegas tu amor? Quedó como el río, la calle y la flor Porque tú después de mi madre eres la alegría de mi corazón Porque tú después de mi madre eres la alegría de mi corazón Y de verdad mi amor, como siempre te lo he dicho Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo Compadre Emilio Núñez Lo quiero hoy, mañana y siempre Siempre, ojo No viva metió a usted Pero aquí me tiene al frente, mi hermano Mira como baila Rafael Santo Hay que rebuscarse Sí, señor Compadre Emilio Núñez Yo pensaba que no le iba a hallar Yo pensaba que no le iba a hallar Y yo pensaba que no le iba a encontrar Una niña de tu condición Yo pensaba que no le iba a hallar Porque siempre encuentro una combinación Pero el que encontré fue la solución La carne y la cura pa' todo este mal Pero el que encontré fue la solución La carne y la cura pa' todo este mal Y procura no causarme pena Porque soy un hombre Y ojalá que yo fuera a la jaula Para derramente poderse mirar Y yo quisiera volverme un turpeal Pa' cantarle todas las mañanas Y ojalá que yo fuera a la jaula Para derramente poderse mirar Y sobre tu cuerpo poder juguetear De un lado hacia el otro Como hace el turpeal Y de un lado hacia el otro Como hace el turpeal Y sobre tu cuerpo poder juguetear Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!